Hola, soy Paulina y los invito a ver esta entrevista de Taller de Periodismo a Renato Jofré. Demosle un gran aplauso a Renato Jofré. Renato, queremos darte las gracias por haber asentado a venir a ser entrevistado por nosotros. Renato, tenemos una serie de preguntas preparadas para ti, así que comencemos con la entrevista. ¿Cómo van a iniciar tu carrera de actor? Estudié cinco años, paralelamente comencé a trabajar, mientras estudiaba, trabajaba haciendo teatro, cosa que me sirvió mucho para entender cómo funciona el teatro, porque cuando uno está en la universidad, uno está como a prueba. Y ahora hago teatro y televisión, paralelamente. Trabajo mucho, porque para hacer teatro se necesita mucho tiempo y mucho sacrificio. Si no te hubieras indicado la actuación, ¿qué te habría gustado hacer? Esa pregunta me la hago todos los días. No pudiera ser lo que hago. ¿Qué hago? ¿A qué soy bueno? Me preguntan todos los datos. Cuando tú haces un personaje, ¿cuánto tiempo te toma en prepararlo? En la televisión las cosas tienen una velocidad muy rápida, porque todo depende de la audiencia, del público. Entonces la gente que está encargada de armar teleseries, que son las producciones, que le llaman, te da muy poquito tiempo para armar. Entonces la pega del actor se hace en la casa prácticamente. Ejemplo, cuando llegó el primer capítulo de Ámbar y la descripción del personaje, las únicas características principales que tenía que era reverte y tenía un temperamento así como complicado, como conflictivo, punto. Entonces voy a salir y voy a hacer la pega y voy a tratar de llenarlo de detalles para ser un personaje lo más atractivo posible para que tenga distintas otras características que sean más atractivas. Yo soy Vicente Javier y te mando a preguntar, ¿qué es lo que más te gusta de ser actor? Me gusta meterme y jugar con cosas que están ajenas a mí. Me gusta meterme en esos mundos que no tienen por qué estar cerca de uno. Te hablé de parte de Vicente y te quería preguntar, ¿cómo te ibas en el colegio y cuál era tu signatura por vida? El colegio me iba pésimo. Muy mal alumno, analíticamente. Tenía muy buena conducta, llegaba, nos sentaba y llegaba a ver siquiera le acababa de pararme del asiento. Esperaba que tocaran el timbre para salir, cuando tocaran, cuando salían. Pero era porque tenía muchos problemas, eso me percutía en lo académico. Afortunadamente, cuando entré a la universidad, me hice cargo de mis problemas y estudié mucho. Y mi asignatura referida era el lenguaje. De las personas con las que has trabajado, ¿qué es lo que más has sentido y en qué sentido? El año pasado, todos tienen papá de la deriva, ¿cierto? Como lo de la Solange Lachiton, que hacía mi mamá, es papá de la deriva, se llamaba la Vicky, ¿no? Y ahora hace mi madrina. Ella es una gran actriz, yo siempre la vi desde niño en la tele y la he encontrado así. Entonces me tocó conocerla y trabajar de cerca y ser su hijo era como... ¡Qué nervio! Ella es tremenda persona y muy solidaria porque te comparte todo el rato su conocimiento. Le ha tocado trabajar con alguien que no sea muy simpático. O sea, todas partes de la vida, en el colegio, en la universidad, o donde uno vaya, donde uno trabaje, hasta en la misma familia, hay personas que no convulgan con la manera de pensar de uno nomás. Uno tiene que aprender a hacer bien su trabajo, independiente de si esa persona te cae bien o te cae mal. ¿Qué es lo más difícil de hacer con él? Lo más difícil yo creo que es mantenerse en el tiempo. Lograr tener trabajo es súper difícil. Es súper difícil armar un grupo de teatro porque, entre comillas, no hay financier, no hay mucho apoyo. La gente no le interesa mucho financiar un aula en teatro, por ejemplo. Entonces, uno tiene que tener así mucha fuerza, tiene que estar muy alineado con el grupo y buscar los trabajos. Ir a los castings, no sé si quieres entrar a una serie o que quieres hacer un negociar. Pero encontrar esa es complejo y mantenerse en el tiempo porque a veces te va muy bien y de repente puedes quedar en la nada. No me creo. De todos los papeles que has interpretado, ¿cuál fue el que más te gustó y el que menos te gustó? Creo que podría responder eso cuando termine de grabar, como viendo un poco más objetivamente los dos personajes que ustedes conocen. Pero con los dos lo he pasado bacán. Hola Renato, mi nombre es Dayana Barraza y te quería preguntar, ¿qué rol te gustaría interpretar en este juego? Muchos personajes, creo. No sé, me encantaría a un drogadicto, por ejemplo. Yo nunca he consumido droga, soy muy perro. Entonces me encantaría como hacer algo que me cueste mucho. Uno de los actores, como un verano. Entonces me encanta meterme en cosas que me cueste. Mi nombre es Florencia Contrera. Yo seguí a preguntar, ¿siempre que siempre es un actor, tus papás te cuidaron de esta decisión? Yo cuando era muy chiquitito me titlaron del actor, porque yo vengo de una familia de puro de ingeniero. Pero como a los dos años, cacharon que yo, no sé, que hacía cosas más artísticas, parece. Y me titlaron del actor. Y entré a la universidad y afortunadamente me enamoré de la clase 1. Y yo creo que el único caso en el mundo es que los papás nos obligan a estudiar teatro. ¿Qué te inspiró a hacer teatro? Tractaba esa idea de construir personajes. Construir. Jugar a ser otra persona que no eres tú. Si en un futuro te gustaría ser un personaje principal. Me siento... Creo que capacitado para interpretar un personaje principal. No sé si es lo que más quiero en el mundo. Pero... Creo que ya tengo la herramienta aquí. O sea, ya tengo la noción de lo que significa ser un personaje principal. Ya mi nombre es Camila. Y... ¿Tu familia es quien fue el que más motivó? ¿Cuál es tu familia? Mi familia es bien particular. Como súper escandalosa. O sea, cada miembro de esa familia es una canción muy inspiradora para mí. Porque... Hay cada personaje en esa familia. Mi nombre es Fernando Fedeo. Y quería preguntar... ¿Cuál es como la clave del éxito? Ser profesional. Ser profesional. Ser profesional. Ser profesional. Ser riguroso. Ser riguroso. Ser riguroso. Hasta el fondo. Cada vez en la vida me ha ido mejor. Me he podido mantener en el tiempo. No me ha faltado la pega. Yo creo que es gracias al rigor. Porque obra que estoy, trato de poner todo de mí. Así que yo creo que esa es la clave. No flojear. Y no trabajar. Renato, muchas gracias por haber compartido con nosotros los programas que hayan pasado. Con este aplauso les pedimos a Renato Jofré. Hola a todos. Soy Renato Jofré. Quiero contarles que hoy viví una experiencia bastante bonita. Porque es muy bueno ver a jóvenes, tan jóvenes. Verlos jugar haciendo como un adulto periodista. Y decirles que lo hicieron muy bien. Decirles que para mí es muy grato estar acá. Y que ojalá esta actividad se siga expandiendo a lo largo de todo Chile. Y que les siga yendo increíble. Porque creo que es un aporte a la educación de este país. Y esto ha sido todo. Les doy la despedida. Soy Sofía y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!